Hombre, hola Melinda Agente especial Valenda Hostia Melinda, ¿qué te has bebido hoy? Ya quedando así como que atorada Entiende, entiende Le cogí un poco de frío a la garganta Y así cuando me pongo así como medio Y ya me cambia un poco la voz Ya, pero ¿has bebido aguardiente o algo de eso? No, así como que me tomo un chupito orujo, baby Anda Pero antes de trabajar No dudo antes de trabajar Hombre, ya, ya, ya No esperamos Me ven a ver, es un profesional Bueno, y hoy tiene usted stream ¿Cómo que si le tengo que? Sí, sí, digo que sí No es primero que no sé qué Sí, pero yo ahorita le tengo así como que Como que le tengo otros que hacer Es que le estoy aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica ¿La guitarra eléctrica? Yo le estoy aprendiendo a tocar la guitarra Yo soy como que mi ratón libia se la se quitaría Cuando no le viene nadie Yo termino todo mi laburo Yo me voy a poner a platicar Con mi guachene Tiene carne, mi linda Eso es mi reina Así me usa a mí No, 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 no Yo estoy pensando en mi comandante No, que la No, que la Madre, Dios No sé si me he perdido Esta no hay idea Ostia, ojalá algún día aprendiera a tocar así Gracias, yo es que así como que le practico en tiempo de trabajo Madre mía me arrodillo a sus pies Gracias Yo recibí 3 o 4 ofertas y así como de Iron Maiden, Charika Black Sabbath Pero la verdad es que yo le presté el trabajo de la oficina Más tranquilo, así como Master Chill Si va a venir acá pero no me moleste ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero bueno, pero Pero si hace con la vida Link Sea, aún así como que le doy espectacolo a la guitarra, baby Comboleo esposo Como dice Usted no es mi esposo Pero que está diciendo Ah, no, pues yo me equivoqué No, se preocupe No, es que usted se parece así como que ya estoy bien rico a mi esposo No, si bien rico sí que estoy, pero que yo no soy su esposo, ¿sabe? ¿Quieres tener una cita conmigo, perro? Pues me la voy a pensar, ¿ok? Es una propuesta bastante bonita, pero yo creo que me la voy a pensar, ¿o yo? Piénsela, ya se la pensó, ¿verdad? Todavía no, estoy ahí pensándomelo todavía Es que no lo tengo claro, hay pros y contras en esta cita, ¿sabes? Dígame cuáles son sus pros y cuáles son sus contras, si güey puta Escucha, morrita, no se pase Los pros son, bueno, que es usted una bellísima persona Gracias Una persona atractiva Pero los contras son que no la conozco mucho, ¿sabes? Bueno, lo único que tiene que saber de mí es que yo soy una mujer cristiana Y yo así como que le trabajo a la policía Y yo... Y yo así como que le trafico con droga Y de vez en cuando pues me... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me he matado a algún marido ¿Qué está diciendo? Pues otro contra que podemos sumarle Bueno, pues yo ahorita voy con mis contras y mis pros A ver, cuénteme Que es usted un macho así como de los que ya no queda Es usted bien hermoso y alto fuerte Bueno, se hace lo que se pueda ya en el gimnasio Y así como que... Los contras Pues que... Usted me da asco Pero... Pero ¿cómo es posible? Si me acaba de decir que soy alto hermoso Bueno, pero una cosa no quita a la otra ¿Cómo no va a quitar una cosa a la otra? ¿Cómo puedo ser hermoso y darle asco? ¿Sabes lo que le digo? Que reniego de nuestra cita, perro Váyase a la vergota ¡Hijo de puta! Mira cómo le doy, baby Estuve practicando toda la noche para ese rit Y también canta Belinda, nos vamos ahí Sí, así como que la gota es pétalo No sé eso Baila Y si no... Lo que pasa es que como que me quedo alto afónica, baby Belinda Washington, ¿está usted ahí? Manifiéstese Le estoy aquí, baby Hazme una señal ¿Cómo que otra vez me atoré? En el infraverso Le he desaparecido, ahí está Vámonos Belinda, ¿dónde estás? Belinda, nos vemos Estoy aquí, aquí Aquí, aquí ¿Dónde está Belinda? Aquí, aquí Aquí Melinda Te va a ir todo en la cabeza, pero por momentos ¡Hijo de puta! Bueno, bueno, bueno ¿Qué le vamos a hacer hoy de cocinita para mis niños? En el día de hoy Les voy a enseñar a hacer una tortillita francesa De patata Primero, un momento Eso sí, como que no es mi cocina ¿Qué miedo es esto? Bueno, pues así le vamos a hacer Drogas ¡Hijo de puta! Le vamos a mezclar A satis asesílico 5 miligramos 5 miligramos Y le juntamos con carbonato ácico Le metemos 20 mililitros Lo removemos así bien rico Y se nos queda un cristalito azul Bien fuerte Una vez que tengamos eso Así como que lo dejamos achacado A su bolsita Y después a la calle ¡Perros! Y hace como que Un segundo No es modo de la costa Una vez que tengamos así como que la droguita bien preparada Ya simplemente tenemos que salir a la calle A laburarla y a la venta Gracias por seguir mis consejos Aquí en mi canal de YouTube Melinda18 Y sus cocinas perfectas ¿Qué tengo que hacer para ser policía? Usted tiene que hablar con el jefe Y solicitárselo Eso sí, Melinda Tiene que tener usted paciencia No, yo soy muy paciente Lo digo porque Porque el mundo en la calle Con una placa es complicado, Melinda Ya lo sé, baby No, pero ya digo que soy muy paciente ¿Me lo promete? Empezamos ya Negativo Empezamos ya Negativo ¿Cuándo empezamos? Cuando yo te lo diga No puedo esperar Sí puede De acuerdo Perfecto Me encanta la manera en la que la miro Es como si se le pase a un dios No puedo dejar de mirarla ¿De verdad? Estoy embobada Siento usted atracción por mí, Melinda Puede ser Yo creo que me enamoré Eso O medio lumbargia Creo que va a ser la lumbargia Yo creo que le tengo Alta picadilla en el cuello Así como que se me columbado Y así como que ahora se me salga en la derecha Le está dando algo Se me salga en la derecha Melinda quiere que vayamos al médico No le entiendo, Melinda Hagame un gesto Por Dios Míñeme un ojo O algo Melinda Me está usted preocupando Melinda Solo falta que se le caiga baba de la boca Por favor Melinda que no la entiendo ¿Qué me dices, Melinda? ¿Qué me ha comido usted hoy? ¿Qué me ha comido usted hoy? Pues no vuelva a comer lentejas Pues no vuelva a comer lentejas Y así me pasó Yo creo que fue el cigarro que me atora Pues deje de fumar Y ya le dejo de fumar y de comer lentejas Tiene que ser una de esas dos cosas A no ser que sea usted la que me da alergia De acuerdo, mi reina Va para abajo Y ese es un cerdo Ah, bueno, gracias Y usted señala esta casa con alguien Bueno, mi reina Yo ya le dejo Fue una pena tener que venir acá Le entrega el informe Y que lo sobremos esta tienda para siempre ¿Cómo? Yo misma me voy a encargar de su prendición de fuego No se me preocupe Voy por la gasolina ¿Cómo? Me voy a quemar la tienda Señora, aquí no metas fuego Acá Melinda Teniente Melinda A la policía Ya me encargo yo de prenderle fuego a la tienda Hijo de putas Sí, sí, ya lo sé Que hay que hacer papeleo Ya lo hice Martínez, no me se me tocan los huevos Y usted Jackie, póngase en 10-4 con alfa-15 ¿Cómo que no lo hiciste alfa-15? Ah, bueno, es que Matari me le metí No me tocan los huevos Es que me va a dar otra tienda de ansiedad Me está dando otra tienda de ansiedad ¿Cómo? Se está viendo la tienda de fría Hijo de puta Hostia, la está petando Es el humo de la moto, tío Es el humo de la moto Respira, respira Échate un poquito pa' allá Melinda Que a lo mejor te da algo Ahí, ahí Eso Yo así como que Matari Es que me va a dar estrés Yo así como que media cara Conmigo atender Venga, buen viaje, tía Ten cuidado de todo Hijo de puta Yo sabía que me iba a decir algo Es que no lo sabía, te lo juro Se tiene tirria, ¿eh? ¿Cómo? Perdón No se se preocupe No es que yo quisiera Es que una ya como tiene seta Tiene perias Ni se raye, hombre Ni se raye No, entonces me relajo Por ti, señorita Pero, pero si Lo estaba guardando Me quedé harto aliviada Qué asco Siempre le queda una segunda parte Tiene una denuncia Por invadirle ¿Qué? Y una denuncia Por inglele Por ingle Inglede Espérdese Es que se mató El boli Y así como que No lo apunte bien Ya que pone Y ¿Cómo que? No le puedo decir De que se denuncia Porque Acá no hay quien lo lea esto Pero yo le voy a poner Asesinato ¿Asesinato? No, no ponga eso Pon terrorismo directamente De acuerdo Pues nada Usted se como que Se veía a la cárcel Pero hue puta Ah, bueno Pero si yo voy a la cárcel Tú te vas al cementerio Lo sabes, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me estás amenazando? No, no Yo le digo la cosa Como usted me la tiza a mí No, pero si no le va el juego Yo sé que le puedo decir Cualquier cosa Usted asiento con la cabeza Y usted no me amenaza Ah, vale, vale, vale Pues entonces No te vas a ir A ningún Cementerio Guillo, guiño Codo, codo De acuerdo Yo le ando Ahorita y mismo En la oficina Si se me quiere pasar por acá Y así como que Le corregimos todo El que, el que Que se venga para acá Para la oficina De la policía Y Y lo Y lo hacemos todo Que vaya a la oficina Me quedé sin tono Me estuve antes Haciendo fotocopias En los pechos ¿Cómo? Me hice fotocopias En los pechos ¿Quiere una? No, gracias No, estoy viendo la vista ¿Cómo que? Bueno, pásase por Secretaría Y así lo detenemos Eh, pasarme No me voy a pasar La verdad Bueno, pues entonces Ya les ha Ahorita mismo Si usted se mira El pecho Tendrá un láser rojo Están preparados Para disparar Ah, sí Pues un poquito difícil ¿No? Y ando en moto A 180 Por la carretera Hemos fallado A las 7 Ahora sí Ahora sí Voy a matarle a usted Y a su puta familia Hijo de puta Cállese, coño La policía De los atos Va detrás suya Sí, sí, sí Lo sé Que dice que me han denunciado Dime Yo le voy a matar Yo le voy a coger la pistola Y a usted le voy a meter 40 tíos en el pecho Eso es tu maldito Mamá huevo Ha terminado, señora Que las salen en mi oficina Salgan de ella Automática, gente Melinda, te estoy escuchando Desde la cafetería De arriba Disculpenme Así como que me puse Así como que Algo atorada Desde ahí arriba Te estoy escuchando Que en el momento Que afloje esa faja Madre mía Lo que pueda asomar Por ahí Mira lo que me dijo Me está faltando el respeto Winston ¿Qué? Es cámbale ¿Qué te está diciendo, Melinda? Bájate Me dice Me dice Que me quite la faja Que soy una perra Que si mi cara Es de lado No, no, no Me lido Me agregó la boca Y me escupió adentro Y me dijo Hija de puta Y yo soy como Que ya te ofendía Me ha llamado ella a mí Perdona Pero, pero Pero, compañero ¿Cómo le vas a hacer eso A la pobre Melinda? Yo soy como Que yo le estaba llorando Y él se quitó Y me pegó Y me futigó Y me dijo Esto es lo que hicimos Con la niña La pinta de Santa María Eso es lo que a usted Le gustaría Que me quitara el cinturón Y le diera Pero eso no va a haber Pero bueno Váyanse del resto Que voy a tener Así como un momento íntimo Y me bajarás Sí, hombre, Melinda Que te crees tú Que vas a tener Un momento íntimo Con mi novio La verdad Como que su hombre Este hombre Es mío Perra Esos huevos son míos Melinda A ver, me gusta el carácter Que tiene la señora La verdad No se lo voy a decir Yo le voy a decir una cosa Usted ya tiene el pelo blanco Porque es una vieja Asquerosa Y eso abajo Lo tiene seco Es lo que busca Es lo que yo le doy ¿Alguna explicación Sobre esto? Prado, esto fue de bueno Que ahorita mismo Le voy a poner una denuncia Melinda Te iba a enseñar A ser policía Mi puta madre Sí Me se ha denunjado 70.000 personas ¿Ves? Como le manejo Usted Relájese Relájese Y pues Hable Como es una naturalidad Le agradezca De acuerdo Voy a respirar Ahora de una Ahora de una Y ahora de tres ¿Y a las tres? ¿Cómo les va mi gente? Aquí Melinda En directo No estoy para nada nerviosa Gracias a todos Por el empezado de Jorzil 30.000 personas A la deuda del Zodio Para siempre Oye Podéis suscribiros Ni ganéis Que no puedo nada Me estoy atorando Le voy a ser Se va en directo Le se ve Pero por qué No lo sé Yo mataré Bueno pero Linda mal le fue ¿No? Le fue bien Me hizo un otro host 50.000 personas Ojo Usted va a ser influencer Le tengo que actuar Con normalidad Actúe con normalidad Como si sea usted misma Siempre Como si no ¿Qué pasa tío? Exactamente ¿Qué pasa? Melendita 18 A ver No cae por acá Si deja la de encima La de la cojo yo Comisaría de policía Dígame ¿Cómo que su mujer Se quedó atorada En el ascensor? Le dijeron más o menos Porque le retiraron el No tengo una idea ¿Cuánto le pese a su mujer? 180 kilos Usted no tenía que llamar A la policía Llame a Greenpeace Porque lo que usted tiene No es una mujer Es una gallena Sí De acuerdo Veo que aquí fue Hace 5 días Que usted fue sancionado Por conducir A probar Tígale una pelota A su mujer A ver si la juega No creo que fue ese No creo que fue el motor Esa multa me la pusieron Pues ya menos bombero En mi camioneta No, no podemos atender Su llamada perro Incluso eso me trajeron Aquí a comer Usted busca es una Sube No, yo no le puedo Hacer visión el mismo De acuerdo Dígame su calle Carver Avenue Le mando en patrulla Vale, pues tiene Todas las acciones pagadas No tiene De acuerdo Vele echando manteca A su mujer Pero que no se la coma Manteca para el cuerpo Sí Para que se deslice Y así como que Le hemos hecho el trabajo Manteca hijo de puta De acuerdo Que tenga un buen día Gracias por confiar en la policía Servir y proteger Pero si es Melinda Si la conoces desde hace tiempo Pero que dices A mi me ha dicho Que hace 10 años Que te conoces Subase al coche perro Y lleveme un sitio Tranquilo No, no Abuela No No se lo repito dos veces Al coche Y me lleve un sitio rico Lláveme a comer hamburguesa Pregúnteme lo que sea Soy como una enciclopea Madre mía Creo que te has confundido De smoke Pregúnteme No, no Lo que sea Soy como una enciclopea No, no Pregunta coño Hostia ¿Qué año se ha descubierto América? En 1050 ¿En qué año se inventaron las puertas? En 1050 ¿También? Así fue el mismo año Pero usted no sabe Cállese Venga, pídelo cualquiera ¿Qué pasa, tíos? Buenas tardes ¿Qué queréis coger, tíos? Yo Quiero una doble Whopper Una doble Whopper ¿Y el otro? Yo no tengo hambre Yo quiero una CBO Una CBO ¿Y la señorita? A mí me voy a poner Tres cheeseburgers Con doble de queso Doble de carne Me pongo una Whopper triple Con extra de queso Y me pongo Esa que viene con una nochita de bacon Y un huevo frito de latte Y encima lo que me voy a poner Para dar fritas Pero de las redes Sin asietas Tú las en cola Y la cola light La cola light Por si acaso, ¿no? Vale, pues Tres menús para niños Y una hamburguesa Para las gordas ¿Ya? ¿Ya has terminado? Sí, sí, ya te puedes ir Hijo puta Muy bien ¿Cómo que su mujer Pesa 180 kilos? Usted se confundió de teléfono O tuvo que llamar a la comisaría Llame a Greenpeace Porque usted lo que no tiene Es una mujer Tiene una putada llena Jajajaja 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 No, últimamente me dan Ataqueo de ansiedad ¿Por qué? Se da una boca derecha Jajajaja ¿Qué te pasa? Se ve la cara Se saca de la boca derecha ¿Pero por qué? ¿Por qué te dan ansiedad? Se va a llegar a la cara derecha Jajajaja No, no entiendo ¿Qué te pasa? Se saca de la boca Se va a llegar a la cara derecha De hecho Se va a llegar a la cara derecha Jajajaja 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 Jajajajaja ¿Qué te pasa? Va la cara derecha No, no... ¡Gracias emerge No, no, no. de... ¿Mate? ¿Hayas? ¡Hayas que hayas! Gracias por ver el video.